¡Bienvenidos a Ella Dice! La mayoría de nosotros tenemos la idea de que las celebridades son personas que fácilmente pueden pagar por todo aquello que se les antoje. Sin embargo, parece ser que la fama no siempre sirve para llenar la cartera. O al menos eso es lo que nos hacen pensar las celebridades cuando son descubiertas tomando cosas sin pagar antes por ellas. Hoy te presentamos en Ella Dice. 10 famosos que fueron sorprendidos robando. 10. Juliette Lewis Hace unos años, la protagonista de Wayward Pines trató de salir con unos vaqueros puestos de una tienda sin antes pagarlos. Lo más increíble de todo es que al ser pillada en vez de pedir disculpas, la chica armó un escándalo. Por lo que en lugar de llamar a la policía, los encargados mejor prefirieron hacerle un descuento en los dichosos pantalones solo para que se calmara. 9. Justin Bieber El canadiense es un famoso que ha sido acusado varias veces de robarle a sus fans los celulares. Su escándalo más sonado se dio cuando intentó robar el aparato de una fan justo después de hacerse una selfie con ella. La mujer denunció al canadiense por intentar quitarle del bolso el aparato con el que se habían tomado una foto. Ante tales acusaciones, el cantante tuvo que encarar a la mujer y acabó siendo llevado a juicio. 8. Amanda Bynes Parece ser que el éxito no fue el mejor amigo de Bynes, pues justo cuando se encontraba en la cima de su carrera, se vio envuelta en un sinfín de escándalos, entre ellos uno relacionado con un robo. En el 2014, la famosa intentó sustraer un sombrero de 200 dólares de un local de Nueva York. Lo sorprendente es que para hacerlo, ni siquiera se molestó en esconderlo, pues tuvo el descaro de ponérselo en la cabeza y pasarle enfrente al guardia de seguridad. 7. Megan Fox Aunque esto ocurrió cuando Megan aún no era famosa, se puede decir que su desafortunado error la dejó marcada de por vida. Cuando tenía apenas 14 años, Megan fue sorprendida robando varios cosméticos en un Walmart. Sin embargo, aunque el hurto no llegó a los tribunales, este incidente hizo que a la chica se le prohibiera la entrada a cualquier Walmart de manera indefinida. Razón por la cual hasta la fecha no puede poner un pie dentro de estos establecimientos. 6. Courtney Love Siendo una adolescente, esta artista fue arrestada por realizar algunos pequeños robos, algo por lo que incluso acabó en un centro correccional juvenil. Sin embargo, este mal hábito no desapareció cuando se hizo famosa, pues en el 2012 fue acusada de robar algo mucho más caro, 100 mil dólares en joyas prestadas, de la marca Jacob & Company. 5. Britney Spears A pesar de ser una de las cantantes más famosas del mundo, parece ser que Britney tampoco pudo resistirse a la tentación de hacerse de un objeto sin pagarlo. En el 2007, tras salir de una gasolinera, la chica presumió haber robado un encendedor delante de las cámaras de vigilancia del establecimiento. Pero eso no es todo. Aunque no hay nada demostrado, muchos afirman que en otra ocasión robó una peluca rosa de una tienda erótica. 4. Paris Hilton Para que veas que ni las millonarias se libran de estos penosos incidentes. En abril del 2011, Paris fue demandada por una aseguradora que la acusó de quedarse con unas joyas valuadas en 60 mil dólares. Aparentemente, Hilton había tomado prestadas estas piezas de una exclusiva joyería, con la promesa de guardarlas en su caja fuerte cuando no las estuviera utilizando. Sin embargo, cuando le fueron solicitadas de regreso, la chica respondió que no podía devolverlas porque a alguien se las había robado. Aunque Lindsay ya había estado involucrada en diversas polémicas, todo el mundo quedó perplejo cuando fue acusada de robo. En el 2011, la neoyorquina tuvo que enfrentar a las autoridades, luego de que una prestigiosa joyería la acusara de haber hurtado un collar de oro valorado en 2.500 dólares. Lamentablemente, aunque ella lo negó rotundamente, las grabaciones de las cámaras de seguridad demostraron lo contrario. 2. Winona Ryder Sin duda, uno de los escándalos de robo más sonados de Hollywood es el que protagonizó esta famosa. En diciembre del 2001, Ryder fue detenida por la policía luego de que el personal de una prestigiosa tienda de Beverly Hills la descubriera sustrayendo de su establecimiento varias prendas de vestir. Por este vergonzoso incidente, Ryder fue condenada a tres años de libertad condicional, 500 horas de trabajo comunitario y el pago de una multa de 20.000 dólares. 1. Cristina Cifuentes El caso más reciente en el que un famoso ha sido vinculado a un robo es el de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se vio obligada a dimitir a su cargo luego de que salieran a la luz unas imágenes en las que se le ve hurtando unas cremas anti-edad en un centro comercial. En las instantáneas, se aprecia claramente cómo la mujer guarda los cosméticos en su bolso, y en una grabación, ¿cómo los saca del bolso? Para entregárselos a los elementos de seguridad que la tienen detenida. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿tú qué crees que haya motivado a estos famosos a intentar apropiarse de algo que no era suyo? No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!